¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo Vamos a abrir cajas Hoy episodio especial porque han metido Nuevas cajas y además tengo Una gran sorpresa para vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y ya estamos entre la página así que Vamos a empezar a abrir cajas Pero antes como siempre os enseño Cómo depositar y es que en la descripción Tenéis un enlace que os lleva a la página Y además de daros dinero Estar en vuestro depósito Entraréis en el sorteo del cuchillo del mes Este maravilloso talos Solo quedan dos días para que finalice Así que depositar con este enlace Para participar Dicho esto vamos a ver las distintas Formas de pago que tiene SkinClub Empezando con G2AP Que ofrece más de 100 métodos de pago También tenemos tarjeta Skins y por último Criptomoneda Dicho esto Vamos con la sorpresa Y es que como sabéis Yo tengo una caja en SkinClub Sí Una caja que se llama Black Pues SkinClub me ha dicho ¿Quieres cambiar las skins de la caja? Y yo he dicho No Y yo he dicho no Lo van a hacer mis suscriptores Así que decirme en los comentarios Que skins os gustaría en esta caja Ser consecuente Si queréis la Dragon Lord va a valer más dinero Si queréis por ejemplo En la WP Asimov valdrá menos Depende de las skins que pongáis Valdrá 6 dólares o 100 Como digo Vosotros decidís Así que dicho esto Vamos a despedirnos de ella Vamos a darle caña Chicos y chicas A ver Que es lo que nos toca A ver si es que iba mal O por el contrario Iba bien Y SkinClub quiere cambiarla Porque son muy pillos De momento 32 dólares Hemos ganado un par Las skins A lo mejor no han sido Las mejores del mundo Vamos con el segundo intento Si me toca el AK Neon Rider Esa WP Pijin Que estoy viendo Ese AK Creo que vale Atención 39 dólares Ya sé por qué quieren cambiarla Es que lo de SkinClub No son tontos Esta caja va volando Te abres 30 dólares Y gana pues De poco a poco O sea Con humildad Como siempre chavales Espérate Espérate Que a lo mejor me ha adelantado Porque aquí Ya ha venido la palmada 15 dólares En fin Como veis Una caja Que a veces Ganáis 15 20 pavos De vez en cuando También perderéis Evidentemente Al ser una página De apertura de cajas Vamos con las nuevas Las de Mortal Kombat Sub-Zero Y ahora Mortal Kombat Está bastante de moda Me gusta mucho verlo Para saber si Sub-Zero Nos da alegrías Son 46 pavetes De momento No está saliendo la cosa muy bien Te voy a dar Una última oportunidad Compañero A ver si remonta Water Elemental Tenemos Esta no me acuerdo Como se llamaba ya Control Panel 42 dólares Sub-Zero Compañero No me sirves Vamos con tu amiga Sonia Que espero que me dé Un par de buenas skins Vamos al lío Tenemos esa Glock No me gusta Esta me gusta más Esta me mola más Tenemos también La escopeta Y nos vamos con 94 pavetes Al igual que la anterior caja Voy a abrirla 3 veces Y por cierto Os recuerdo Que tenemos El evento aún activo Son 9 días de evento Chicos y chicas Lo que quedan Simplemente abriendo Cajas Os dan balance gratis Y también Cajas gratis 75 pavos Vamos a intentarlo Una última vez Por favor Sonia Compañera No sea A lo mejor Por no jugar Mortal Kombat Me están dando Por todos lados O sea Me están dando Un finisher Por cada caja Que abro 100 What Me gusta Me sirve Raiden Tu momento De brillar Con los rayitos Venga va Confiamos en Raiden Vamos a ver La Dragon King La Dragon King Esperador Dragon Kumiko Si no me equivoco Que se llamaba así Kumiko Dragon Era al revés 134 dólares Vamos a venderlo Quiero abrirte más veces Digo la caja No penséis mal Esperador Esperador Ese cuchillo hubiera estado Muy gustoso Kumiko Dragon 127 pavos Raiden Tercera caja Es tu momento Creo que nos vamos a ir al pozo En esta apertura 138 Pues no tanto O sea Por lo que veo Esas cajas son O pierdes un poquito O te dan cosas Muy gustosas Pero vamos A la tocha Lady Dimitrescu 50 dólares Cada caja No me des sustos Por favor Dalos en el juego Aquí abriendo cajas No Masterpiece Vale Tenemos La emperatriz 183 O sea Esta tía da sustos En todos lados Me cago en la puta De oros Vale La royal paladín Emperador Bueno Cuchillo Que nos llevamos 315 pavos Esto es lo que estaba hablando Esto ya me gusta más Venga Vamos a ver Lo que nos da Bueno Se va a quedar Un poquito de dinero Tampoco nos Pongamos tristes Hemos ganado Nos quedan 187 pavos Pues voy a abrir La de Fortnite Y por último La de Virtusplow Chicos y chicas 150 dólares De caja Que normalmente Me ha ido bastante bien A ver Academpress Minimalware Sombra de 30 pavos 55 Como va la de Fortnite Nos ha dado 25 pavetes Y última que abrimos Esta de Virtusplow Es o palmas mucho O garancias Esperemos que sea Lo segundo Hombre Fue el intento De esta atracción Este más o menos Andará por Ya está Ya está Era Yo que sé Calentar un poquito La maquinaria Esto sí que me gusta más Vamos a la izquierda 45,12% Vamos a ver Quédate Quédate Creo que se va a pasar Creo que le he dado Demasiado fuerte A la puta ruleta En fin Palmamos No pasa nada Ha caído a la derecha Ya sabéis el truco Del amendruco Chicos y chicas El truco Es el siguiente Ha caído a la derecha Pues ahora te tiene que tocar A la izquierda El peor truco de la historia Pero bueno Estesino 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 Vámonos Let's go Armas de 600 dólares Ya tenemos 1197 Hemos ganado 200 pavos Bueno vamos a hacer Un upgrade más Me siento fresco Las cosas como son Nos falta El cuchillo ¿No? Nos falta el cuchillo Y yo siento Que SkinClan Me lo va a dar 59,60 Y por supuesto Ganamos Y nos borramos Y este Doppler Se viene a casa Porque lo vamos a sacar Inmediatamente Hoy nos hemos hinchado Hoy ha sido un día maravilloso Vamos a retirarlo Vamos a ver Como nos llega Y ahora os enseño Como luce ¿Ya? ¿What? Pero como puede llegar Tan rápido Ni he metido corte Pues nada chicos y chicas Aquí recibimos Este maravilloso Mamá Dani Pues pero Pero que no le haya comprado La madre del cuchillo A su hijo Dani Que no me lo haya quedado yo En fin chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Rebete al botón de like Si queréis más No olvidéis suscribiros Tampoco depositar Con el enlace Como os recuerdo Tres días Para ese maravilloso Sorteo del talón Muchísimas gracias A todos Por vuestro apoyo Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao I'll do it again Ad it up Ad it up Ad it up Bankroll Euro Peso Ad it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what